A tempranas horas en Iquique, párvulos de distintos jardines infantiles y algunos colegios básicos concurrieron hasta las oficinas centrales del Banco Chile para entregar los primeros aportes a la Teletón poco antes de que comience la Jornada Solidaria 2014. La agencia bancaria tiene ya dispuestas las medidas para la atención. Todos los funcionarios que trabajamos en sucursal Iquique del Banco de Chile, así como de todas las otras sucursales que están ubicadas acá en Iquique, incluyendo las oficinas de CREDI Chile y todos sus funcionarios, estamos preparados para trabajar en cuatro turnos de atención a todo el público que quiera acercarse a donar al Banco de Chile. No menos llamativa fue la presencia de una columna que realizó un pasacalles por el Paseo Baquedano, motivando para apoyar la Teletón. Este es el primer aporte que hacen los niños de Iquique a la Teletón. Colegios, jardines infantiles que durante el último tiempo han estado juntando en sus alcancías proporcionadas por el Banco de Chile, se acercan a la Plaza Prata, a la oficina del Banco de Chile y van a dejar su primer aporte. El aporte entregado fue reunido por la comunidad preescolar y los menores comprenden la importancia de la jornada gracias al trabajo de sus parvularias. Súper buena, todo súper colaborador, así que estamos súper contentos. ¿Cuánto creen que van a aportar? ¿Cuánto aportamos? Mucho, mucho, mucho. Porque estamos celebrando la Teletón. ¿Por qué vinieron hoy día en la mañana? Yo llegué detrasado. ¿Ah? Llegué detrasado. Estoy más feliz de que los niños tengan un alcance más grande. Muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Vicente. No pongan la causa. Vicente, ¿por qué vienes tú con tus compañeros hoy día? Voy a colaborar con la Teletón y les voy a dar platita. Muchas gracias. Para ayudarlos. A darle plata a la Teletón. ¿Por qué? Para que ellos tengan unas piernitas así de yeso, para que puedan caminar. Este año se suma el Museo Corvette Esmeralda, que aportará a la Teletón lo recaudado durante el sábado entre las 10 y 17 horas. Vamos a abrir nuestro museo al público por una entrada mínima de 2.000 pesos para poder recorrer el museo en el formato que hacemos habitualmente los 21 de mayo. O sea, puede entrar mucha gente, tomar fotos, recorrer prácticamente el museo completo. Y la gracia es que la fila va a ser muy corta y además van a aprovechar de adquirir cultura, entretenerse, tomar fotos, como les digo. ¿Qué puede ser más entretenido que hacer la fila en el banco? Hay que ir igual al banco también. El Banco de Chile recepcionará aportes desde las 20 horas de este viernes y hasta el término de la jornada en su oficina central. Las oficinas del mall, de los héroes y sofri en horario comercial. Y la sucursal sur de avenida Bilbao Conchipana, el sábado desde las 8.30 a 24 horas.